muy buena familia como estamos bueno pues como bien os dije en el vídeo del pasado martes nos toca una de torno y me he traído este trozo de olivo que me ha gustado porque llevo una beta aquí en medio que parece que tiene buena pinta y con esto pues vamos a hacer si lo que habéis leído en el título una maza de tallado bueno pues como sabéis soy un poco novatos en el tema este del torno y vamos a empezar por algo sencillo de hacer y bueno a ver si sale algo bonito porque el olivo ya sabéis a mí me encanta el olivo aparte de que tengo pero es que me encanta la madera de olivo y bueno lo que quiero a ver si sale algo un poco épico y nada yo voy a disfrutar con el torno y espero que disfrutéis vosotros también con el vídeo pero antes de nada ya sabéis que os dejo abajo en la descripción todas mis redes sociales para que podáis seguirme tanto en instagram facebook twitter y si habéis llegado nuevo al canal suscribirse y darle a la campanita para que os lleguen las suscripciones de los siguientes vídeos y ahora vamos a ponernos a trabajar bueno pues como veis ya le ha balanceado yo un poco porque claro el principio es lo más peligroso para mí el torno parece un caballo loco con la pieza e incluso centrando la lado máximo posible pues siempre los saltos que tiene pues hay que ir quitándolo tenemos que ir rebajando hasta que hasta que el torno se queda un poco en condiciones todavía salta un poquito pero bueno ya le queda un poco voy a voy a empezar a darle forma a ver si llegamos a quitar toda la corteza esta y a ver lo que sacamos la gente venga con la texado con la chibra con la chibra Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y nada, que os suscribáis, que me deis un buen like, activáis la campanita para que os lleguen las notificaciones y como siempre que paséis un pedazo de fin de semana y nos vemos en el próximo video. Adiós.